El Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Estamos ya por encima de los 20.000 inmigrantes ilegales este año. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Esta situación hay que ponerle freno ya, no solamente poniendo un muro en Ceuta y en Melilla. La gente dice esto, pero todo no es así. Que les ayudan más a inmigrar, porque los españoles... Por la inmigración hay que regularla en función de los criterios. De las necesidades de la economía nacional y también en función de la capacidad de adaptación a los inmigrantes. Que cuando las sociedades están más ricas... No salimos por gusto a la muerte. Con la riqueza se multiplica el egoísmo. ¿Cuántos inmigrantes se puede permitir España a aceptar? Dicen uno de los cuatro. ¿Cuántos inmigrantes son los que tienen más tránsito? Que con el aumento de la riqueza hay paulatinamente una pérdida de valores. ¿Será posible semejante contradicción? Y es para pensarlo. Por lo menos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y por tener interés en ver esto que vamos a iniciar ahora. En vísperas del Día del Refugiado para presentar Mar Nuestro. Un proyecto que pretende hacernos sentir el viaje de una persona que migra desde el principio hasta el final. Y la perseverancia de más de 70 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Según estimaciones de Naciones Unidas. Decía John Berger que la emigración es la experiencia que mejor define nuestro tiempo. En un mundo tan globalizado como el actual, donde nunca antes habíamos estado tan conectados. Y donde la diferencia entre personas ricas y personas pobres continúa creciendo. La migración no solo es una realidad, sino también un derecho. Mar Nuestro es un proyecto multidisciplinar constituido por varias piezas. Una exposición de fotos, un documental, un espectáculo de danza y de música en directo. Hoy vamos a conocer solo una parte. La parte del documental. Está en abierto, lo podéis ver en marnuestro.es. Podéis entrar y verlo directamente. Marnuestro.es Y para empezar vamos a saludar a los ponentes. Vamos a recrear este camino migratorio. Para hablar del origen lo haremos con Odán Sulamán, refugiada sumalí. Técnica de intervención en la ONG Médicos del Mundo. Para hablar del viaje nos acompaña Óscar Camps, fundador de Open Arms. Con Estrella Galán, directora general de la Comisión Estatal de Ayuda al Refugiado. Hablaremos de la llegada y de todas las dificultades a las que se enfrentan al llegar. Y finalmente estaremos también con la periodista Eva Baja Meida para hablar del desarraigo. Pero antes de todo esto quiero presentar al impulsor de este proyecto. A Álvaro López. Buenas tardes Álvaro, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿por qué te metiste en este proyecto? ¿Por qué marnuestro? ¿Cómo nace esta iniciativa? Buenas tardes Olga, muchas gracias. Pues sale de una pregunta muy sencilla que es ¿qué puedo hacer yo? Yo siempre he seguido las noticias, siempre he seguido a diversas organizaciones y te preguntas ¿y yo qué es lo mejor que puedo hacer? Entonces yo decido aportarte a mi profesión, que es la creación, la producción, soy músico y creador. Y entonces desde todas las habilidades y formación que he tenido decido poner en marcha un proyecto para luchar contra la desigualdad que se produce en el Mediterráneo, contra esta injusticia. Y eso es a través de la sensibilización. Y nosotros partimos de una premisa. Nuestro equipo al final decidimos que la mejor manera de hacer que el público actúe es a través de la empatía. Entonces creamos todo este proyecto, que es esa exposición, documental y espectáculo para intentar que el público viva y experimente al menos una parte de todo ese viaje exterior-interior que vive una persona migrante. Y entonces aquí en este viaje de cosas más concretas como son las fotos y cosas más abstractas como es la representación en música y en danza, el documental juega esa pieza bisagra, esa pieza clave para que el público sienta la esencia del conflicto en su conjunto. Y bueno, ese es un poco el origen, ¿no? El buscar la empatía en el público a través de las historias y luego una recreación artística. Bueno, tenemos con nosotros también a Odán. Odán es una refugiada somalí. Ella salió con su madre de su país. Su madre salió con tres niñas pequeñas huyendo de la guerra en Somalia. Odán, ahora de adulta, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Ahora de adulta, ¿qué recuerdos tienes de aquella niña que huyó de la guerra? ¡Guau! Hola. ¿Me oís bien? Creo que sí, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias primero a Álvaro por interesarse en algo que, como yo digo, al final muchas veces lo que ocurre al otro lado del mundo parece que no afecta a los que estáis aquí, ¿no? Entonces, sí que doy las gracias que una persona joven, así de repente se interesa por sensibilizar a través del arte lo que pasamos, lo que hay que pasar cuando uno viene del otro lado, ¿no? Del charco. Y bueno, a todos y cada uno de los que estáis aquí. Y fijaros que yo voy a hacer 30 años ahora, el 19 de julio voy a hacer 30 años en España, o sea, voy a cumplir mi aniversario. Y es un año de mucho equilibrio, mucho pensar, mucho decir qué ha pasado desde que dejé. Cuando dejas eso, o sea, cuando sales del país, ¿no? Y cómo cambió eso en nuestras vidas, digamos, al final cuatro, ahora somos cuatro mujeres más que mi sobrina el asunto, somos una mayaña, una familia. Pero, ¿cómo cambió? ¿Cómo? Es que, claro, hay que conocerme en lo que cambia, cómo cambió hay que conocerme, ¿no? Para saber cómo cambió aquello en el día de hoy. Algo tan malo, ¿no? Algo como una guerra, ¿no? Una guerra civil, que es la guerra de Somalia. Y que hoy en día sigue siendo uno de los países más humillados del mundo. Estamos ahí, de vez en cuando uno se acuerda, alguien se acuerda y dice algo de Somalia, pero... ¿Cómo cambió? ¿Tú tienes recuerdos? ¿Tú tienes recuerdos de cuando eras niña, de allí? ¿Cuando huiste? Sí, sí, sí. Tanto que ahora he retomado cosas que estudiaba ahí, o sea, las he retomado este año acabo de los 30 años. Como estudiar francés, que cuando estaba ahí estaba estudiando francés, y cuando llegué aquí lo dejé. Y a los 30 años, por ejemplo, es algo que para mí era importante, o era importante, las lenguas son importantes, ¿no? Pero en el continente africano, como que tenemos como mucho más peso en la riqueza lingüística, ¿no? Tengo recuerdos, porque esos recuerdos son los que hacen lo que soy hoy, ¿no? Que al final me dedico también al mundo social, y estoy muy, muy, muy vinculada con cosas que pasan en mi país. Entonces, si no tuviera recuerdo de aquello, quizás no hubiese decidido el camino profesional que he tomado. Y sí, y tengo mucho contacto, o sea, tengo familia ahí directa, entonces, sí, es evidente. En el documental cuentas cómo tu madre dibuja vuestro paso por los campos de refugiados como si fuera un juego. Vais de campo a campo hasta llegar a Madrid. ¿Cómo era ese juego? ¿En qué consistía? Pues es que mi madre, fijaros, que es una mujer que muchas veces dice, no, pues no sabes, o sea, aprendí a escribir y a leer aquí, en una parroquia, y por ahora sí, sí que sabía lo que era un cuento, ¿no? Un cuento imaginativo para que sus hijas no sufrieran, ¿no? Y era pues cada campo o cada camino que hacíamos, nos inventaba una historia que era real, porque era una historia bonita que al final cuando éramos adultos lo hemos realizado, lo hemos intentado construir así, ¿no? Pero el primer viaje era como, oíamos bombas, ¿sabés lo que es estar en vuestra casa? No, no lo sabéis. Bueno, ahora a lo mejor, yo siempre ahora lo comparo, lo que ha ocurrido, la huida que vivimos muchas veces en las guerras, no tan similar, pero sí lo que ha ocurrido ahora con el COVID, ¿no? Que te paraliza tu vida, no te para todo. O sea, tu vida, stop, para, ¿no? Claro, entonces, no, el stop no fue, o sea, había que seguir, porque había que seguir caminando y seguir salvándonos la vida. Y mi madre tenía claro que éramos tres niñas y una, y ella, una mujer, y una guerra las pierde todo el mundo, pero sabemos todos y todas que las que me pierdo son las mujeres, ¿no? Y las niñas, ¿no? Y fue construyéndonos y además la comida, para que no nos sintiésemos mal dentro del campo, y comiésemos la comida de los campos, del camp, de los campos de refugiados, la comida que teníamos diaria. Y era como que nos lo pintaba como un pasatiempo de nuestra vida, un momento que es, ¿cómo te digo? Para que luego nosotras escribiésemos nuestra propia historia, como es una vivencia que hay que vivir, pero no es la real. Y es verdad que era la real, pero no la real la que íbamos a, porque no sabíamos que íbamos a estar mucho o poco tiempo en el campo de refugiados, en el campo de refugiados, o en cada viaje, o en cada etapa, ¿no? Porque nos salimos, vamos al primer campo de refugiados, y mi madre, lo único que se coge es el oro, porque era el único valioso que tenía para poder luego comprar esos billetes de hasta aquí. Ni siquiera cogió los papeles, ni siquiera cogió la documentación nuestra, ni de ella, o sea, no cogió, porque eso al final, cuando hay un estado de guerra, de una manera u otra, siempre que tengas algo de dinero. Pero sí que no sabíamos ni lo que cogió, eso no lo contaba posteriori, todo lo que además vivió nuestra madre, que para nosotras, y para casi todos los hijos, o los padres son los grandes héroes de nuestras vidas, ¿no? Lo sabemos ahora de adultas, ¿eh? Porque las historias que nos contaban para inventar y no sufrir, ahora sabemos que eran inventadas, o sea, cuando ya éramos más adultas, no, un poco antes de ser la edad que tenemos cada una, que somos mayores las tres hermanas, ya. Pero, perdón por la palabra, porque soy muy afiado, mi tierra adoptiva es esta, y hablo muy madrileño. Fijaros que yo siempre digo que como mujer, ese momento en nuestra vida marcó un antes y un después, ¿no? O sea, la guerra marcó un antes y un después como mujer, como, yo hoy voy con falda, que no lo parezca, pero eso a lo mejor, si hubiese seguido en el otro lado, la guerra cambió mi vida, para bien en algunos aspectos y no bien para otros aspectos, seguramente, ¿no? Pero, sí. Claro. Esto que comentas de, bueno, yo no viví la guerra de Somalia, obviamente, pero he vivido otras guerras, y en todas ellas, en Irak, en Afganistán, en los territorios ocupados palestinos, en Líbano, he visto esta fortaleza que tú mencionas de las mujeres y cómo son sostenedoras de tantas cosas, ¿no? Entre otras, nada más y nada menos que del tejido social, ¿no? Y la valentía con la que actúan. Tú ahora trabajas todos los días con mujeres que se enfrentan a viajes muy largos, porque eres técnica de intervención para la prevención de la mutilación genital femenina y mediadora intercultural en la ONG Médicos del Mundo. ¿Qué te encuentras? O sea, mujeres que han cruzado mar y desiertos huyendo de sus países de origen, ¿qué te encuentras en el día a día? ¿Qué historias te encuentras? Y aparte de motivación, soy también de proyecto de explotación sexual, no me gusta, o sea, soy de los dos proyectos de explotación sexual y de la mutilación genital femenina, uno porque por lo que me toca ir uno, y otro porque más mi posicionamiento y tengo la oportunidad de trabajar. ¿Qué me encuentro? Mira, no me voy a ir tan lejos. Ayer tuve un caso de una niña, porque es muy niña, africana, no voy a decir el país, en el cual me contó toda su vivencia. Me contó qué pasó en un famoso barco que se hundió en el año 2009, ya más acordado, me decía, septiembre del año 2009, que se partió por la mitad y se eran llegando a las fronteras de España, ¿vale? Desde Marruecos. Y murieron, dice, de 47 personas, dice Odán, murimos, o sea, se murieron 32 personas. Ella es una de las sobrevivientes. Además, llamó, la gente mía, a otro de los sobrevivientes de ese barco. Eso es lo que me encuentro. O sea, fijaros, que siempre están con... Y mujeres super... O sea, esa era una niña de 14 años cuando salió, ¿vale? O sea, cuando se la trajeron para acá, desde su país, era una niña de 14 años. Ahora no tiene... O sea, sigue siendo niño porque tiene veintifocos años. Pero ella, claro, me cuenta esa experiencia, como murieron niños, murieron... Y ese es mi día a día, o sea, más allá de la mutilación, más allá de la explotación sexual. Trabajar con mujeres conlleva también hablar de su viaje que tenemos tan en común, ¿no? Yo siempre diría que nos fuimos unas privilegiadas porque nos vinimos en avión. Fuimos unas grandes privilegiadas al final y al fin y al cabo, ¿no? Vinimos con mucha seguridad, ¿no? No cogimos un barco y no andamos kilómetros, no dormimos en el campo, ni mucho menos. Y sobre todo, en el año 90, las fronteras eran mucho más... Fíjate, en años, 30 años atrás, creo que la mente de la gente europea era mucho más abierta que ahora, que es mucho más cerrado, mucho más... Aquí va a ser una palabra que pueden luego atacar en redes, montar la de Caín, pero mucho menos patrióticos y decir que todos nos vayamos fuera. Hace 30 años creo que un país con desconocimiento total de la inmigración era más abierto. Y lo que me encuentro ahora es niñas y personas o personas en general que llegan a la frontera, llegan, viven unas experiencias. ¿Sabes qué te estoy hablando? Va a ser 24 horas y soy, a las 2 de la tarde, que estaba escuchando ese testimonio de la boca. Y no cuento todo, solo cuento ese cacho porque ella le marcó. Y porque me llamó al otro sobreviviente. Porque ella no se ha acordado del mes, se ha acordado del año. Y le llamó para decirle, dime el año. Y se ha dado, fue famoso el caso, salió en la tele. O sea, se murió mucha gente y nos devolvieron encima. O sea, los que sobrevivieron y llegaron a la frontera española, les devolvieron a mar huecos, ¿no? No les importó que acabaran de vivir un drama, ¿no? Que acaban de morir 32 personas. Pero como traen tantas y tantas gente que mueren en el mar. Y eso es lo que me encuentro en el trabajo. Y eso es lo que me hace también creer que de verdad hay que seguir trabajando, seguir luchando. Porque creo que con los años hemos avanzado positivamente en algunas cosas. Pero con el tema de las personas que venimos del otro lado de Charco, no, no, Europa, o sea, Europa y no Europa. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Mencionabas antes el cambio, ¿no? Que en algunos aspectos tú percibiste que quizás hace 30 años se entendía mejor y había como más respeto, ¿no? La historia de las personas que viajan a otros países sin nada es una gran odisea contemporánea protagonizada por Marco Polos, a los que las experiencias y el conocimiento acumulado en sus trayectos les cambia la mirada, les cambia el alma. Son auténticas epopeyas y sin embargo aquí esto demasiado a menudo no se entiende, ¿no? ¿Por qué crees que, por qué has percibido tú este cambio y por qué crees que este cambio se ha producido? Creo que, pues, fíjate que creo que no ayuda mucho la política que tenemos. Creo que no ayuda mucho en la evolución de, pero no voy a hablar de partidos específicos ni mucho menos, pero sí que creo que a nivel de esos 30 años la situación política no ayuda mucho a que las cosas cambien a mejor y las políticas de, no me voy a usar la palabra integración porque la odio, o sea, es como que tenemos que integrarnos porque se integran los que también nos acogen, o sea, no es solo nosotros todo el rato, ¿no? Pero que no la han puesto fácil, o sea, han querido crear políticas, pero políticas que son bastante excluyentes, ¿no? Pero no voy a hablar, o sea, no voy a seguir a ningún partido político específicamente. Y creo que la sociedad se ha vuelto... Antes era desconocimiento, fíjate, nosotros llegamos a una España que en el colegio, pues, en el documental sale, pero para no adelantarme, pues, que desconocimiento del color, ¿no? De la raza negra, ¿no? Pero ahora es, sí, ahora somos unos expertos sobre las razas, expertos en la raza latina, expertos en la raza negra, expertos en la raza árabe, pero como no han querido entendernos, han querido frenarse en eso. Ya hemos aceptado, ya acepto que eres negra, ya lo acepto, ¿vale? Pero como negra, no quiero que me quites nada, no entiendes que las personas no nos quitamos unos a otros. Creo que es esa parte la que se ha frenado en el desarrollo actual que tenemos. La parte de... Que no es nadie quita a nadie nada, sino que la igualdad es compartir y vivir en... Y creo que ahí flaco favor hace muchos políticos que no apuestan, no apuestan en unas leyes, no me gusta decir leyes tampoco, no apuestan por... No sé cómo decirlo. Llevamos una semana también un poco así, no sé qué hacer más tensas y tal. No apuestan por políticas de apoyo, ¿no? De conexión entre la comunidad que venimos de fuera con la comunidad de países de acogida. Es que en los colegios antes hacían más cosas de educación. Ahora no, porque yo ya lo hablo con mis amigas que tienen niños y mestizos y no mestizos y de todos lados del planeta. Y no me cuentan que hagan nada. Antes luchábamos por el 0,07. Teníamos una gucha de todo en los años 90, 91, 92. Salíamos a la calle a manifestaciones por el 0,07. Ahora no, o sea, eso yo ya no lo veo. Y es como, ahora es como, guau, y con la pandemia tenemos que haber aprendido. Porque al final yo les digo a mis amigos, pues ahora tenéis miedo, pero es que yo es la segunda vez que vivo una pandemia. Primero fue la guerra civil de Sobalia y ahora es esta locura. De decir, a lo mejor me tengo que volver a ir de inmigrante y tengo que volver a salir. Digo, a lo mejor todos acabamos en un campo de refugiados. No se sabe, ¿no? Vamos a escuchar, Odán, a dos personas que aparecen también, al igual que tú, en el documental Mar Nuestro. Uno de ellos es Ibrahim y otro Akram. Creo que los tenemos preparados. Muchas gracias por tu testimonio. Quédate con nosotros, que luego en el turno de preguntas estoy segura de que mucha gente que nos está viendo querrá preguntarte cosas. Muchas gracias a vosotras. Chao. Chao. No podéis ir a jugar porque no hay donde jugar. Tus padres no trabajan porque no hay en lo que trabajar. Sí hay educación, educación precaria. Sí hay sanidad, sanidad precaria. Entonces es como todas las mañanas te levantas y te espera exactamente lo mismo, estar en casa o jugando con tus primos. Pero no hay anhelos, no hay deseos, porque uno no imagina que exista la posibilidad de realizar esos deseos o esos anhelos. Entonces es como un mar inmenso, nunca mejor dicho, tratándose de un desierto total, un mar pero de arena. El segundo día yo ya perdí todo. Yo creo que en esos días perdí toda la memoria porque desde que arrancó el barco estaba así con la cabeza agachada y bueno, me dolía la cabeza y me parecían así en el mar como que mi madre me estaba llamando para comer por tanta hambre que tenía o por ejemplo que vine en un taxi para recogerme por dolerme la cabeza porque cada dolor que me estaba así, por ejemplo, diluéndome, pues me sale así un ejemplo como que me van a recoger o algo. Sí, sí, gracias. Bueno, este era el testimonio de Akram. Primero hemos escuchado a Ibrahim y luego a Akram que estuvo cuatro días de viaje a la deriva, en el mar, sin comida, sin agua y su testimonio lo dice todo. Claro, mucha gente arriesga su vida en busca de una vida mejor y para hablarnos de todo esto tenemos el lujo de contar con nosotros, de contar con Oscar Kams, fundador de Open Arms. Hola, Oscar, buenas tardes. En estos momentos estás navegando. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acabando de reparar todo lo que tenemos pendiente, todo lo que se nos ha acumulado porque esta pandemia nos ha tenido paralizados a todos los barcos y al nuestro más todavía que ya tenía una avería previa. Así es que estamos en los últimos arreglos para poder zarpar ya lo antes posible. Desde Open Arms hacéis un trabajo estupendo, tanto de rescate como de denuncia de la inacción de las instituciones. Yo supongo que es muy frustrante ver cómo se externalizan fronteras para que la gente muera lejos de nuestras conciencias y comprobar que se van estableciendo rutas cada vez más peligrosas, como si fueran gincanas condenando a la muerte a muchas personas. ¿Cómo se digiere eso en el día a día en vuestro trabajo? Bueno, la verdad es que ciertamente es muy triste. No solo la externalización de las fronteras, sino la imposibilidad de pedir asilo o de llegar a esta Europa donde muchos de ellos tienen familiares que las esperan porque no existen vías legales para hacerlo y eso les obliga a todas estas personas a entregarse al crimen organizado que evidentemente los coloca en pateras y los lanza al mar en arriesgados viajes, en muy peligrosos viajes. Ahí es donde nosotros intentamos intervenir. Cuando se encuentran en aguas internacionales y en aguas de nadie o en aguas de todo el mundo excepto de ellos mismos porque se les llama inmigrantes ilegales en esas mismas aguas que son internacionales que representa que son de todos, no se les da el tratamiento de vidas en peligro sino ya se les etiqueta de forma tendenciosa como ilegales que quieren llegar a Europa y que están en peligro de muerte evidentemente allí es donde debería haber una operación civil o militar de salvamento por ejemplo en el Mediterráneo Central que es lo mismo que ocurre en la frontera subeespañola donde sí que está el salvamento marítimo pero en el Mediterráneo Central en las aguas internacionales donde hay tanta distancia entre un país y otro allí se encuentran completamente solos a la deriva y a su suerte y lamentablemente ahí es donde nos toca estar presionando con nuestra presencia a las instituciones y a los estados para que de una vez por todas inicien una operación militar o civil que garantice la intervención en caso de necesidad en aguas internacionales que así lo exigen el derecho marítimo y los convenios internacionales. Cuando lleváis a cabo un rescate ¿cómo es todo ese procedimiento? ¿Con qué obstáculos os encontráis? Que son numerosos, no lo sé. En primer lugar hay que saber que está ocurriendo algo porque imagínate que el Mediterráneo Central es extenso la zona de búsqueda y rescate por ejemplo que está contigo a Libia es tan grande como Alemania así es que estamos hablando de 350.000 kilómetros cuadrados de mar es como encontrar una aguja en un pajar si no recibes un Inmarsat que es una señal oficial de embarcación en peligro que provenga de alguno de los estamentos oficiales de salvamento o de la Guardia Costera Italiana o de la Guardia Costera Maltesa o de algún avión que sobrevuele la zona o de alguna otra fuente de información que alerte de que hay una naviera o por ejemplo un mercante que ha visto una patria y te pueda dar una ubicación pues estás navegando en esa zona y te puedes encontrar nosotros nos los hemos encontrado en algunas ocasiones pero la inmensa mayoría hay un May Day, hay una llamada y te avisan de que hay una embarcación en peligro o que se ha visto o se ha avistado una embarcación en peligro con muchas personas a bordo y te diriges a esa zona con la esperanza de encontrarlos no siempre los encuentras y no siempre la fuente de información es fideligna y a veces han intervenido los grupos armados libios que tienen el encargo de la Unión Europea de entrar en aguas internacionales fuera de sus jurisdicciones e interceptar estas embarcaciones y por la fuerza contra su voluntad devolverlos a un país que está en guerra como es Libia que es un estado fallido pues en todo este periplo los barcos humanitarios pues están allí intentando pues llegar a tiempo antes de que naufraguen porque estas embarcaciones no suelen durar más de 48 horas a la deriva ¿Qué encuentras en todas las personas que rescatáis? ¿Cuál es? ¿Hay un denominador común en todas ellas? En principio en el Mediterráneo Central entre Libia y Europa es evidente que el denominador común es la presión la tortura la detención ilegal y completamente aleatoria de todas esas personas subsejarianas que se encuentran atrapadas en ese país que está en manos de tres grupos armados que se autoproclaman gobierno legítimo los tres que están en una guerra en la que intervienen ocho países y que ellos por su color de piel pasan a ser rápidamente esclavos a ser vendidos como esclavos como mercancía si no son capaces de pagar la extorsión que se les aplica para poder huir de estos centros de detención que controlan los mismos grupos armados que hacen las funciones de guardia costera en Libia es todo un país completamente desajustado y que la ley del dinero y de la violencia y de la guerra impera y lo que menos importa es la vida de un refugiado que está de paso o que ha quedado atrapado en esa zona evidentemente ACNUR intenta proteger esos campos pero lamentablemente el denominador común es la tortura la violación y la esclavitud han sido esclavizados han tenido que trabajar por la comida durante años en algunos casos han estado en centros de detención completamente ilegales donde se atinan y donde están expuestos a enfermedades infecciosas sin ningún tipo de asistencia las mujeres todas ellas han sido violadas en su mayoría algunas de ellas traen niños producto de estas violaciones es terrorífico el paso por Libia es terrorífico y luego les queda la única opción que les queda es la salida al mar la salida al mar es a través de otra extorsión tienen que pagar una cantidad de dinero para subirse a un barco de dudosa solvencia y de flotabilidad porque evidentemente no importan para nada sus vidas una vez se suben al barco y han cobrado los traficantes pues lo que menos les importa si llegan o no llegan así es que quedan expuestos a 200 millas de navegación o a más de 200 millas de navegación sin ningún artilugio sin ningún compás y como mucho pues con un teléfono satelital para poder pedir auxilio en caso de que tengan una vía de agua o que queden tirados a la deriva y bueno lamentablemente esto es lo que nos encontramos y este es el primer común cuando no hay muertos en la misma patera porque no han podido resistir o porque su dedicada salud ya no les ha permitido llegar a Europa en caso de que logren llegar a Europa o de que vosotros los logréis rescatarlos ¿qué expectativas tienen aquí? ¿qué les espera en Europa? bueno indudablemente no es la que ellos tenían su expectativa evidentemente aquí hay un falso relato que hay que combatir ¿no? que es el que ellos mismos se proporcionan a ellos mismos en su país los que llegan con esas fotos y con esas publicaciones en redes sociales de que están bien de que todo está bien de que se está bien aquí de que tienen un trabajo están bien vestidos apoyados en un coche de marca o en un lugar turístico y realmente todos sabemos que esa no es la realidad ¿no? que en cuanto ponen un pie en Italia pues son recluidos son detenidos y bueno en algunos casos se deportan en otros casos bueno en el caso de España pues tenemos los CIES en Italia también cuando los tienen llenos pues los dejan sin ningún tipo de ayuda en la calle a su suerte sin evidentemente permiso de trabajo y bueno y luego pues ocurre lo que ocurre algunos acaban delinquiendo porque algo tienen que comer otros no pueden caer en manos de alguna organización humanitaria que pueda hacer algo por ellos la suerte es la mala suerte ¿no? de caer en Europa es el falso relato y el falso el dorado que ellos esperan encontrar y que bueno que hay que intentar pues de alguna manera cambiar ¿no? ese guión y ese relato que está en la calle ¿no? de que cuando se está peor o sea cuando se está peor en Europa se está mucho mejor que en su país de origen en algunos casos pues se huye de la persecución y de la guerra en otros casos de la violencia extrema o de la extorsión o de la esclavitud y en otros casos de la hambre ¿no? simplemente para buscar lujas y mejor para vivir ¿no? pero hacerlo de forma irregular es mucho más difícil evidentemente y yo creo que hay que cambiar todo este sistema ¿no? desde la información hasta poder tener vías seguras ¿no? para poderse desplazar Para cambiar eso hay algunas medidas que serían muy sencillas a la hora de aplicarlas lo que falta demasiado a menudo es voluntad ¿no? ¿podrías mencionarnos una de ellas simplemente una de ellas ¿no? para evitar esas rutas de la muerte ¿no? en la que asumen tantos riesgos por ejemplo Bueno para poner un ejemplo no sé en el 2013 o 2014 o 2012 o 2014 Alemania era el país más viejo de Europa después de Japón ¿no? tenía una tasa de natalidad de 8 nacimientos porque era mil habitantes ¿no? se decía desde el gobierno alemán se decía que era inminente la necesidad de tener un millón de personas jóvenes con capacidad de trabajar y de poder tener más hijos porque había que darle la vuelta a esta situación ¿no? qué casualidad ¿no? que en el 2015 entraron por la ruta de Grecia de Turquía a Grecia hacia Alemania 900.000 personas la mayoría sirios y la mayoría entraron por la isla de Lesbos pagando mil y mil 500 euros por subirse a una patera cuando un ferry valía 12 euros desde la costa turca hasta la costa griega ¿no? ahí estuvimos intentando rescatar a las personas que quedaban en medio de ese cruce que fueron muchísimas fueron casi 30.000 las que las que rescatamos entonces bueno qué fácil hubiera sido ¿no? ante esta necesidad hacerla público y hacer como hizo Canadá que se llevó a 30.000 personas a 30.000 sirios de un campo de refugios sin haberlo en su país ¿no? que hacerlo de esta manera ¿no? no sé ahora mismo Europa está envejecida la media de edad es de creo que es de 47 años la media de edad en África es de 18 España es otro país muy envejecido según el ministro necesitamos 220.000 inmigrantes al año en los próximos años para cubrir las necesidades básicas cómo se está pensando hacer qué medidas se han tomado para hacerlo cómo es posible que se pueda venir de Sudamérica aquí en un visado de turista y luego se quedan aquí de forma irregular que los mismos que llegan en una patera por el sur de España que tienen el mismo tratamiento o sea son igual de irregulares unos y otros unos vienen con avión y no se juegan la vida otros vienen sin poder obtener esa visa de turista vienen jugándose la vida en una patera ¿por qué? ¿por qué no se abren las visas a ciertos países los visados? ¿por qué no se puede pedir asilo o refugio utilizando vías seguras? ¿por qué hay que poner los dos pies en Europa para pedir asilo o refugio? ¿por qué no se puede hacer desde origen para evitar ponerse en manos de este tipo de mafias? Facilitaría mucho las cosas es una opinión pero ahí lo dejo Muchas gracias Oscar quédate con nosotros que luego habrá algunas preguntitas del público si puedes quedarte estas personas de las que nos hablaba Oscar Kams que son rescatadas por organizaciones como Open Arms en cuanto llegan a nuestro país son atendidas por entidades como CEAR está con nosotros Estrella Galán que es la directora de CEAR de la Comisión Estatal de Apoyo al Refugiado es un placer saludarte Estrella buenas tardes Estrella quizás estas personas tienen expectativas pero no conocen lo que les esperan a la llegada como decía Oscar en numerosas ocasiones pedir asilo y refugio es difícil en un país como el nuestro ¿con qué dificultades suelen encontrarse? ¿cómo es su llegada? Disculpa Claramente lo que describía Oscar tiene mucho que ver con las expectativas que traen en el viaje que además no podemos describir como un viaje corto en muchas ocasiones viajes que duran hasta 10 años por tanto podemos imaginar todo lo que se va generando en ese trayecto en todo caso esas dificultades que ya han vivido en el camino luego se encuentran con una serie de barreras unas físicas y reales y otras autoimpuestas por los estados que son tremendamente injustas tremendamente xenófobas e incluso pues podríamos decir que discriminatorias ¿no? En primer lugar se encuentran con las dificultades burocráticas de acceder a una documentación legal ya sea a una solicitud de asilo que pueda formalizarse o incluso a esas vías legales o esas fórmulas legales para poder migrar de una forma segura ¿no? Entonces ahí se encuentran con todo el aparato del estado que en primer lugar lo que hace es poner al migrante frente al estado policial del país confrontando que esa persona que está llegando nos viene a mentir ese es el primer paso al que el migrante o al refugiado se tiene que enfrentar porque se cuestiona como punto de partida que esa persona lo que nos está contando es cierto por tanto es muy frustrante que alguien que viene huyendo del terror de algunas de las cuestiones que ha descrito Oscar que nosotros en la medida que con la confianza que se va ganando profesionalmente con las personas que van contando las cuestiones tan terribles tan terribles que han vivido que es difícil pues contar en un primer momento por tanto cuando alguien que viene huyendo de todo eso se enfrenta a un policía o una autoridad que lo que le está diciendo en su mensaje es no vengas porque no te creo realmente es muy duro por otro lado más allá de enfrentarse a la credibilidad tienen que superar lo vivido superar lo vivido a veces no es fácil en primer lugar porque entre lo vivido hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que has dejado atrás y la sensación de culpa o el sentimiento de culpa a veces es terriblemente fuerte terriblemente fuerte porque en un momento determinado la persona ya se siente a salvo bueno con todas las hostilidades que se pueden encontrar a la hora de incorporarse en una nueva sociedad el conocimiento del idioma el acceso a un empleo a medios a medios de vida pero realmente está en un lugar menos hostil del que venía por lo menos a primera vista y sabiendo que ha dejado familia amigos e incluso luchas luchas políticas atrás el sentimiento de culpa a veces les invade y es desde luego muy persistente y hay que trabajar mucho con las personas ese sentimiento de culpa la incertidumbre es otra barrera fundamental esa incertidumbre de no saber qué va a ser de ti si mañana te van a parar por la calle y te van a devolver si mañana sin haber cometido ningún delito te van a meter en un FIE que realmente es un lugar donde la privación de derechos está clara sin haber insisto sin haber cometido ningún delito pues realmente el miedo forma parte del día a día cotidiano de la persona migrante y refugiada y bueno y en los últimos tiempos que ahí estoy muy de acuerdo con Odán hay una nueva una nueva barrera que para mí es la más difícil y casi la pandemia más grave a la que nos enfrentamos hoy por hoy en la sociedad que es el racismo el racismo la xenofobia y ese odio que se está tratando de imponer en nuestras sociedades que siempre yo creo que hemos podido presumir de estar en una sociedad muy acogedora y muy solidaria y que desgraciadamente empieza a calar no digo que sea algo extensivo pero que claramente tenemos que preocuparnos y tenemos que ocuparnos para que ese mensaje del odio y del miedo hacia el otro que tiene mucho que ver esa instauración del mensaje del miedo no cale más de lo debido en una sociedad como la española sin duda vosotros habéis pedido CEAR ha pedido al gobierno la regularización urgente de personas migrantes y de solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución ante el COVID-19 siguiendo un poco la estela de nuestro país vecino de Portugal ¿qué respuesta habéis obtenido? ¿y por qué creéis cuál es el porqué de esa respuesta? hasta el momento no hemos obtenido respuesta desgraciadamente hemos obtenido algunas iniciativas por parte del Ministerio de Inclusión que han mejorado las condiciones de algunos colectivos concretos muy concretos pero desde luego aplaudimos que se hayan tomado esas medidas que eran importantes y que resuelven la vida de muchas personas pero en estos momentos nosotros estamos todavía pendientes de ver qué va a hacer este gobierno en ese sentido hemos estado presentes en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados hemos plasmado nuestras propuestas porque además nuestras propuestas van de un abanico desde una regularización amplia hasta medidas que ya existen dentro de la ley de extranjería que permitirían una regularización solo aplicando la ley ya no necesitaríamos ni tan siquiera una fórmula extraordinaria es que ya la ley contempla esas fórmulas precisamente por la situación que hemos vivido y que realmente hay instrumentos legales que lo permitirían para que esa ultraderecha que está tan pendiente de que se otorguen derechos a los seres humanos pues no tengan nada que decir hablabas antes y describías muy bien todas las dificultades con las que se encuentran las personas cuando llegan a España dificultades burocráticas y otras muchas y además a esto hay que añadir el racismo lo has explicado muy bien también algo tan simple como el idioma ¿qué herramientas facilitáis vosotros desde CEAR para hacer frente a todo este proceso a toda esta etapa? Nosotros trabajamos de una forma integral con las personas en primer lugar lo que tratamos es de defender el caso a nivel legal de la persona sabemos que sin documentación es muy difícil o es más difícil la inclusión y la autonomía que al final es el objetivo final y lo que nosotros queremos es que cada una de estas personas mañana no nos necesiten que no necesiten a Open Arms que no nos necesiten a nosotros que no necesiten que nosotros estemos hablando de ellos necesitamos que sean nuestros vecinos que nos acompañen al parque con nuestros hijos que sean los amigos de los padres de los hijos de los amigos de nuestros hijos es decir que sean y ya lo son otros ciudadanos más con los mismos derechos y oportunidades que tenemos cualquiera de nosotras y nosotros en ese sentido nosotros trabajamos eso desde el proceso legal hasta la atención psicológica el aprendizaje del idioma el ajuste curricular ellos vienen con unas formaciones o con unas experiencias que a veces son aprovechables y que en otras ocasiones bueno pues aquí tienen menos salidas entonces hay que reinventarse y empezar de nuevo y en ese sentido también trabajamos todo lo que tiene que ver con el proceso formativo para buscar una salida profesional y todo el acompañamiento de incorporación al mundo laboral es decir nuestro proceso con ellos trata de ser un proceso de acompañamiento profesional desde múltiples ámbitos que van desde la atención psicológica que es fundamental para recuperar y para poder superar todo lo vivido hasta bueno pues la educación de adultos y de los hijos de estas personas que han migrado con ellos y que son unos niños más en nuestra sociedad una pregunta última que también puede ir dirigida para Oscar tanto para Estrella como para Oscar esta crisis sanitaria que estamos viviendo ahora va a suponer y de hecho ya está suponiendo que a las periferias ya existentes se añadan otras nuevas que los países más necesitados se vean más afectados que a la pobreza ya existente pues se añadan nuevos grupos de pobreza ¿cómo creéis que va a responder Europa a esto? ¿creéis que esta crisis puede relegar todavía más la crisis migratoria o no? ¿cómo? ¿qué preguntas? Yo si quieres voy a responder ah perdón oigo a Oscar preguntar que qué pregunta es Oscar te la resumo esta crisis va a suponer la crisis sanitaria o está suponiendo ya que a las periferias ya existentes se añadan otras nuevas que los países más necesitados se vean más afectados ¿cómo creéis que va a responder Europa ante esta crisis? ¿de cara al tema migratorio? ¿cómo se va a relegar todavía más la crisis migratoria? ¿cómo se va ¿cómo creéis? una cosa es lo que creéis que debería ser y otra cosa es lo que creéis que pasará Nosotros desde luego lo que estamos exigiendo y pidiendo es que el COVID-19 no pueda utilizar como excusa para aplicar políticas de control migratorio más restrictivas desde luego ya hay amagos ya hemos visto países como Hungría que ha cancelado bueno es Hungría tampoco es una sorpresa ¿no? pero bueno son pasos que van dando con valentía y que la propia Comisión Europea no es capaz de tomar una decisión y si es necesario expulsar un país como Hungría de nuestra de la alianza ¿no? porque si no está cumpliendo no está cumpliendo pero en todo caso el cierre de fronteras y las limitaciones de movilidad han tenido un impacto muy grave en las personas en tránsito en las personas migrantes en las personas solicitantes de asilo y sin lugar a dudas lo que exigimos es que no condicione o sea que el COVID no sea ahora la excusa para reducir más los derechos de todas estas personas Oscar bueno yo yo apelo a un poco a la historia ¿no? ¿cómo ha actuado Europa ante la crisis humanitaria del 2015 2016 pues con una inacción deliberada y abandonando a los países que sufrían la presión migratoria a su suerte ¿no? ¿qué ha hecho la Unión Europea en la crisis epidémica del COVID-19? nada ha dejado a los países a su suerte o sea ¿qué esperamos de la Unión Europea? nada yo creo que es un club de socios que es el antiguo mercado común económico europeo ¿no? todos los temas sociales pasan a un segundo plano y dejan de ser de interés general pese a que hay mucho postureo ¿no? lo hemos visto lo hemos sufrido hemos sido galardonados hemos sido premiados por lo que hacíamos en el mar en un periodo del 2016 y luego hemos sido perseguidos cuestionados incluso judicializados por hacer lo mismo en la misma Unión Europea ¿no? los países todo por algún cambio de algún líder político en alguno de los países que conforman la Unión Europea ¿no? así es que lamentablemente se está no es que se vaya a usar no es que se está utilizando el COVID-19 como una herramienta más para bloquear a los barcos para poner más dificultades todavía en el desembarco ¿no? no para todo el mundo sino única y exclusivamente para los subsaharianos o para las personas que vienen de la Fuente del Sur no para los que vienen no para los alemanes que llegan a Mallorca en oleadas de miles desde hace dos o tres días que no van a recibir ningún test en el aeropuerto ni van a ser expuestos a ninguna cuarentena ni nada de nada pero en cambio sí que lo hacen en cualquiera que llegue en una patera evidentemente por cuestiones de seguridad se va a utilizar y lo vamos a sufrir de hecho los barcos humanitarios ya lo estamos sufriendo en algunos casos ya han estado retenidos no 14 días sino muchos más se están fletando barcos privados para retener a estas personas en pequeños cíes flotando donde evidentemente no desconocemos lo que ocurre y en qué condiciones están y eso lo están haciendo en territorio europeo en aguas territoriales europeas y lamentablemente podemos esperarnos cualquier cosa tanto es así que en el Open Arms ya se ha preparado poder hacer las pruebas de VIH de tuberculosis de hepatitis de embarazo y de COVID-19 a las personas que se rescaten cuanto más fácil lo pongamos menos capacidad tendrán o menos herramientas van a tener para intentar bloquearnos administrativamente y bueno hay que ser proactivos en este sentido pero aún así vamos a sufrir todo tipo de persecución inspecciones y dificultades no solamente las pobres personas que llegan de forma autónoma a islas o a territorio español o a islas de Italia sino a cualquier barco que participe en una operación de salamento sea un barco humanitario o sea un barco de la marina mercante que pasa por allí y tiene la obligación de hacerlo vamos a escuchar ahora otra persona que aparece en Mar Nuestro en el documental a Ebaba escuchamos ese trocito de documental y vamos a hablar con ella estoy cumpliendo metas estoy consiguiendo propósitos y creo que si sigo aquí voy a conseguir todos mis sueños Bueno, ella no era Ebaba es Amal otra de las personas que aparecen en el documental en todo caso Ebaba cuéntanos cómo es tu trayectoria tú saliste de los campamentos de refugiados saharauis en Tindú con una serie de circunstancias personales te enfrentaste al viaje a la integración en una sociedad ajena al luto migratorio pero conseguiste quedarte y establecerte cómo es todo ese proceso cómo te sientes tú en el documental dices que bueno, que no es fácil saber de dónde eres y a qué perteneces Sí, yo creo que es como la segunda parte después de todo ese periplo de tener que salir y de tener que dejarlo todo porque al final bueno, pues yo tuve suerte pude salir en avión no me enfrenté a un viaje de amar pero es verdad que dejé a mi familia a mi madre a mis hermanos a mis abuelos y dejas todo y tienes que tienes que salir ¿no? sin que nadie te explique el por qué simplemente porque naciste en un campo de refugiados y no hay más explicaciones entonces yo creo que esta realidad nos va acompañando por lo menos a mí me ha acompañado siempre te marca y es verdad que una no deja de preguntarse a qué pertenezco de dónde me siento ¿no? es una pregunta constante que nos acompaña siempre ¿no? es difícil es difícil poder definirse sobre todo porque como ahora estaban comentando Oscar, Estrella, Jodan cuando tú no has decidido emigrar cuando son las circunstancias las que te han llevado a salir de tu país y dejarlo todo y más cuando estas circunstancias además están vienen de unas políticas ¿no? por ejemplo como en el caso del Sahara ¿no? que hay más de 170.000 refugiados en el desierto de los desiertos abandonados por España entonces cuesta mucho cuesta mucho entenderlo explicarlo vamos navegando siempre entre estos dos mares que chocan dentro de nosotros mismos ¿no? porque al final yo no creo en el desarraigo pero sí creo en la búsqueda de un equilibrio ¿no? de un equilibrio emocional que vamos como encontrando construyendo poco a poco ¿no? pero es complicado no sabría decirte Olga ¿de dónde me siento? porque es que me siento tan saharaui como de aquí además creo que cuando era más pequeña quizá cuando respondías a actitudes de racismo o de incomprensión pues igual reclamabas tu parte más de allí ¿no? pero ahora a medida que crezco también me gusta reconocer que soy de aquí y hacerle entender a la gente que tengo que he conseguido un pasaporte español y que soy de aquí también ¿les guste o no? entonces es como incluso me guste a mí o no o sea es un debate interno yo creo que es eterno ¿no? ¿qué piensas de la palabra inmigrante? pues no lo sé la verdad que sobre todo he reflexionado mucho sobre ella desde que me dedico al periodismo cada vez que teníamos que dar una noticia del Open Arms o de alguna patera que estaba que había naufragado en el Mediterráneo ves como todo se reducía a cifras ¿no? como todo todo eran cifras cifras y cifras entonces es verdad que cuando ejerzo ¿no? como como periodista intento intento borrarla pero de mi vocabulario de mi crónica o sea intento hablar de que bueno pues que se han naufragado en el Mediterráneo no sé cuántas personas no sé si eso tiene su efecto ¿no? pero es verdad que cuando vemos que son que esa palabra se repite una y otra vez y se convierte en una etiqueta es es muy triste ¿no? parece como que deshumaniza muchas veces ¿no? y bueno pues es una palabra sobre yo creo que sobre la que tenemos que reflexionar sobre todo en los medios de comunicación porque el hecho que o sea la inmigración ha existido desde siempre pero cuando ves como ahora se utiliza como arma arrojadiza como instrumento político como entonces no sé yo creo que los medios tenemos la responsabilidad de quizás de hablar y cuando se trata de que de vidas que son vidas al final las que se están rescatando o las que se están naufragando desgraciadamente pues quizás yo prefiero llamarlas personas en vez de inmigrantes hablabas antes de que no es fácil ¿no? pertenecer a dos mundos ¿cómo concilias esos dos mundos que viven en ti? la periodista española la refugiada saharaui y ¿qué te llevó? también te hago otra pregunta dentro de ella ya para terminar ¿qué te llevó a participar en Mar Nuestro? ¿qué te animó a participar en este documental? bueno pues voy a empezar por la segunda para explicar la primera cuando me llamó Álvaro para hacerme la entrevista yo le decía es que no le veo sentido es que yo no he venido en barco es que yo no no me he enfrentado a lo que se ha enfrentado Acram ¿no? de estar tantos tantos días en el mar además sigo estas historias sigo el trabajo que se hace desde las organizaciones y me daba como apuro ¿no? digo es que yo yo salí con cinco años pero yo salí en un avión con una organización humanitaria que decidió salvarme la vida de una enfermedad tan sencilla como la celiaquía pero tenía como una malnutrición y entonces bueno pues no le veía sentido pero luego es verdad que me decía bueno pues tuvimos como ese debate ¿no? porque dice parece que que también ese derecho ¿no? o esa oportunidad que yo he tenido y ese privilegio pues quizá estaría bien como decía Oscar Camps si ese visado que he recibido yo lo recibiesen todos los niños que lo necesiten ¿no? o sea si se facilitara tanto esa parte burocrática y no salir yo como una privilegiada entonces me decía Álvaro que era que era muy importante hablar del Mediterráneo como o sea de las formas como como hemos cruzado el Mediterráneo y de las y además participa gente de distintas de distintas generaciones y me pareció una idea muy interesante incluso compararnos ¿no? yo lo primero que me di cuenta por ejemplo al hacer la entrevista era de lo privilegiada que era del privilegio que yo he tenido y de lo injusto que es por ejemplo todo el periplo al que se ha tenido que enfrentar Akram ¿no? por ejemplo Akram y otros chicos y chicas que salen en el documental que sí que se han tenido que han visto como se han tenido que jugar la vida en el mar por otro lado la primera pregunta pues yo creo que simplemente siendo ¿no? es que a veces tenemos que intentar ser directamente ¿no? en vez de uno intenta hacer y lo que decía joda ¿no? cómo te integras cómo luchas pues yo creo que simplemente intentando ser y quizá a veces parece que tenemos que demostrar mucho ¿no? porque sobre todo en el mundo profesional que me extraña mucho como en España no haya tanta diversidad por así decirlo ¿no? pues las redacciones por ejemplo no somos muchos los inmigrantes que estamos haciendo información y es verdad bueno pues quizá te enfrentas a esa dicotomía eterna y intentas un poco buscar el equilibrio pero yo intento ser y sobre todo sin olvidarme de donde vengo creo que mis padres juegan un papel fundamental en eso en recordarme siempre quien soy esa niña del desierto y bueno pues también de todo lo que nos queda por hacer ¿no? y quizá pues creo que esa vivencia mía pues me da una visión y espero poder contar las cosas de la con esa mirada un poco ¿no? quizá desde la propia experiencia ¿no? que a veces es como periodista refugiada bueno pues esa soy yo al final hay que aceptarlo es difícil no es es complicado toda la parte de integración no me quiero imaginar para por ejemplo todas estas personas que vienen con su diploma con su carrera y que no puedan ejercer o sea que yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer desde desde Europa para aquí en Europa para que realmente se lleven a cabo como comentaba Jodan unas políticas de integración reales ¿no? o sea que que haya que ahora por ejemplo lo hemos visto también con el COVID ¿no? como había enfermeros había médicos inmigrantes entre comillas y que no no han podido ejercer porque simplemente están sin papeles ¿no? entonces bueno yo intento verlo desde desde esta perspectiva y sobre todo reflejarme en todos los que han participado en este documental ¿no? vemos la la diversidad la formación de cada uno lo que le ha empujado a salir o sea nadie sale porque sí nadie nadie decide abandonar su casa nadie decide abandonar a su familia nadie decide dejarlo todo y venir a otro sitio y es que no entonces esa reflexión es la que tenemos que hacer pues muchas gracias vamos a escuchar un totalito más del documental y vamos a leer algunas preguntas que ha ido enviando la gente mientras hablábamos en mi pensamiento no entra la palabra inmigrante en cierta manera contradice un poco lo que dije hace hace un rato de tal ¿no? porque creo que nadie es nativo ni nadie es inmigrante simplemente pienso que la tierra pertenece a todos los seres vivos nos han ido llegando algunas preguntas por ejemplo Virginia Blanco dice enhorabuena por este proyecto ¿de qué manera un simple ciudadano de a pie puede ayudar a las personas que migran? no sé quién quiere responder yo creo que bueno pues Estrella y Oscar si queréis os leo otra pregunta de Mabaquero ¿qué grado de responsabilidad tenemos como ciudadanos? y os leo una más y si queréis hacemos como una ronda de contestaciones Valentina Arredondo saluda desde la Patagonia Argentina ¿de qué manera se recibe y posteriormente se inserta socialmente a los menores no acompañados? ¿quién quiere empezar? Puedo empezar yo si queréis con la de ciudadano a pie me apunto a la más sencilla hay muchísimas formas de actuar desde formas tan valientes y tan grandes como las que hace Open Arms desde el trabajo institucional desde el ser voluntario de una organización pero es que incluso con pequeños detalles como prestar un poco de atención a este tipo de historias cambiar el pensamiento y no acobardarnos en una discusión que tengamos con una persona cuando alguien haga un acto racista o alguien haga un acto xenófobo el tener un poco de coraje y decir no hay ciertas líneas por las que no podemos pasar entonces yo creo que la línea es esa desde el acto de pensamiento y de voluntad de mantener un consenso social en torno a ciertos derechos que no se deben vulnerar hasta una gran acción como es ir al mar a rescatar personas yo voy a hablar como me gusta que no no como no como institución evidentemente sea pero son instituciones que trabajan como personas refugiadas sino como persona como me gusta como hubiese entartado como persona refugiada no hay ninguna manera especial somos personas simplemente que no nos traten diferente estrella traes directora de CEAR casualidad de la vida hace 30 años fue CEAR la que nos ayuda a nosotras con nuestros documentos la parte legal CEAR fue el organismo que llevó el caso nuestro de mi familia y ella dice yo simplemente quiero tenerles como vecinos como eso simplemente queremos ser un vecino más nada más no hay una manera no porque es como victimizar más y no queremos porque no como yo digo una persona que cruza desde el otro lado del charco aquí desde luego tiene una valentía que no es víctima víctima por las circunstancias por la que huye pero tiene la gran valentía de hacer ese viaje dejar todo para empezar de nuevo y nosotros sobre todo no me gusta usar en África subsahariana yo prefiero África negra todo hay debate en Europa de África negra África subsahariana soy de África África negra a España ni siquiera lingüísticamente tenemos común no es como América Latina que tiene el factor por lo menos de facilidad de la lengua pero no queremos que nos traten de una manera distinta ni que digan pobrecitos ni que digan negros hijos de nuestro país simplemente como seres humanos que somos o sea que no se asusten porque andemos a su lado no crea porque somos negros le vamos a contagiar algo y si es verdad que algo que se me quedó en el tintero tú me preguntaste algo antes que ha cambiado hace 30 años ahora en España hace 30 años por ejemplo algo como el acceso a la sanidad pública era para todo el mundo y ahora toda persona que califica irregular no tiene acceso a la sanidad pública es un derecho universal es un derecho de esa famosa carta magna de los derechos humanos de unas ¿sabes? y fíjate hasta ahí nos discrimina ¿no? simplemente que nos traten las mismas personas que somos ni más ni menos ni ay qué bonito sois ni qué color más bonito que no me hagan la pelota tampoco pero simplemente como personas porque yo no voy diciendo a todo el blanco que me vea oh qué color más bonito de piel oh ¿sabes? no le voy diciendo eso ¿no? es eso es así la manera de tratar al ser humano ¿no? para ver que te verás mucho igual 100% ¿no? ya quería decir ese pequeño insisto yo me sumo a lo que ha planteado Dan yo creo que como ciudadano lo que tenemos que hacer es quitarnos las gafas de la supremacía eurocéntrica o blanca o europea o de donde queramos sentirnos para sentir que vivimos en un planeta donde todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales y el señor que va conmigo caminando al lado sea del color que sea y proceda de donde proceda tiene que poder caminar conmigo con la misma seguridad que yo pueda caminar por la calle o sea que para mí ese sería el primer el primer objetivo que nos teríamos que plantear como ciudadanos de a pie luego ya cada uno puede avanzar en el paso que quiera dar implicándose más o menos en un proyecto en una causa la que decida eso ya tiene que ver con cómo se sienta la persona más identificada siendo voluntario siendo socio implicándose en alguna iniciativa social en algún movimiento ciudadano que pueda ser más o menos organizado pero solo con con ese pequeño gesto yo creo que cambiaríamos grandes cosas dejarme ir un poquito más allá yo estoy de acuerdo con todas y con Álvaro incluido pero volviendo al grado de responsabilidad que decía que tenemos los ciudadanos yo creo que aquí hemos perdido de vista que siempre responsabilizamos a la clase política responsabilizamos a los demás pero yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación no el derecho sino la obligación de defender nuestros derechos y que son los derechos humanos básicos fundamentales que han costado 80 millones de muertos por los que murieron nuestros abuelos que se están perdiendo se están vulnerando delante de nuestras narices y no somos capaces de reaccionar ya no digo que tengamos que leernos los programas políticos o los programas electorales que es nuestra responsabilidad como ciudadanos saber a quién elegimos porque al fin y al cabo ellos son los que van a hacer van a llevar a cabo o van a permitir esas leyes pero yo creo que para combatir como decía Álvaro el relato xenófago que hay en la calle para combatirlo entre comillas es es respetando los derechos humanos y básicamente yo apelo a la dignidad es lo único que he podido aprender en el open arms en el barco cuando tú rescatas a 400 personas de la muerte que han sido torturadas pisoteadas violadas sistemáticamente durante meses en centros de exterminio porque lo que está haciendo Europa en Libia es financiar centros de exterminio donde no les importa lo que les ocurra a estas personas cuando los tienes tumbados en la cubierta de tu barco que han estado a punto de morir que llevan dos días sin comer y sin beber les das ropa seca les das una manta les das una cena les dejas dormir y les saludas y al día siguiente cuando se despiertan sin que nadie les haya pisoteado sin que nadie les haya maltratado y empiezan a relajarse empiezan a cambiar la cara empiezan a cambiar el gesto empiezan a cantar empiezan a estar contentos y te lo dicen es la primera vez que me tratan con dignidad desde hace mucho tiempo yo creo que hoy en día ser inmigrante es perder la dignidad porque te van a tratar de una forma indigna allá donde vayas lamentablemente y no tenemos que perder de vista los derechos humanos porque se están vulnerando los derechos humanos ahora mismo en territorio europeo en centros como el de Lesbos como el de Moria donde hay 17.000 personas atinadas con un lavabo para cada 250 personas donde se están suicidando donde se están incendiando el centro en pleno territorio europeo se están vulnerando los derechos humanos en nuestras narices y seguimos viendo la Champions seguimos viendo nuestra vida y seguimos indignando porque pensamos que no va con nosotros que esto va con esos pobres y cuando las instituciones o los gobiernos hacen eso a estas personas nos lo van a hacer a nosotros cuando crean conveniente que deben hacerlo y eso va a ocurrir y lamentablemente bueno nosotros somos la movilización ciudadana en medio del mar pero es que en tierra están los ciudadanos que deben movilizarse cuando toca no solo para combatir el relato xenófobo y racista que podemos encontrarnos en un bar en la carnicería o en el mercado fruto de la ignorancia básicamente o de la incultura porque realmente ¿quién se ha olvidado que hace 84 años cientos de miles de españoles se emigraban a México Argentina Uruguay buscando un lugar para sobrevivir para vivir de la persecución o Nargelés unos cuantos catalanes esto no ha pasado hace tanto que poca memoria a veces tenemos entre todos y pensamos que no nos puede pasar ¿quién nos iba a decir hace tres meses que un maldito virus que nos gastamos 20.000 millones de euros en financiar armamento militar y que un maldito virus iba a paralizar el mundo entero y nos iba a temorizar tanto como para dejar sin papel de váter todos los supermercados de este país si en vez de ser un virus fueran bombas que cayeran y mataran a 40 personas cada 10 minutos que haríamos estaríamos corriendo ¿hacia dónde? ¿hacia los supermercados? no hacia los puertos hacia los barcos hacia los aeropuertos hacia las carreteras hacia cualquier sitio iríamos pues eso es lo que le ocurre a la mayoría de estas personas ¿y qué se encuentran? pues bueno mil y una trampa administrativa para bloquearles para retenerles de forma ilegal para martirizarles y para devolverles para generar esa sensación de que no van a ser atendidos para que los demás no tengan la tentación de venir que es lo que ocurre en el Mediterráneo los dejamos morir no hay ninguna operación de nada porque eso va a disuadir a los demás de venir lamentablemente antes de morir en tierra perseguida la gente quiere tener una posibilidad y lo va a hacer y bueno aquí es donde yo llego a decir que es una responsabilidad de todos que nos toca y nos toca a la ciudadanía en concreto a todo el mundo la verdad es que no tengo nada que añadir la mirada de tú a tú es imprescindible como comentaban como comentaba Jodan y Estrella es fundamental pero también es importante lo que decía Oscar y sobre todo continuando un poco lo que comentaba Oscar creo que es muy importante que no permitamos que ese discurso arrase o sea tenemos que es súper importante frenarlo entonces creo que en eso eso nos va a costar mucho más porque sí que ha habido un retroceso sí que hace unos años parece que nadie se atrevía a ser racista y ahora puede serlo sí que hace unos años parece que había cosas que no se podían cuestionar o por lo menos la gente le daba un poco más de reparo pero ahora sí que la suelta entonces creo que es fundamental es fundamental y también apelo al papel de los medios de comunicación que creo que ante las violaciones de derechos humanos como comentaba como comentaba Oscar no se puede ser neutral y hay que hablar de ello y no podemos hablar de la inmigración solo cuando es un arma política no podemos hablar de la inmigración o hacer todo el espectáculo que hemos hecho con el Aquarius viendo luego como se rescatan vidas y no tienen un puerto donde atracar o que estas mismas personas las mismas personas que llegaron con el Aquarius pocas han podido legalizar su situación entonces al final es intentar denunciar también eso creo que desde los medios de comunicación juegan un papel fundamental en todo esto y desde la ciudadanía pues por supuesto no permitir no normalizar ni racismo ni xenofobia ni simplemente o sea es que la inmigración no se puede demonizar y no hay que normalizar ese discurso bien en tiempos muy complicados y aunque decían que si esta epidemia nos iba a hacer mejores va a haber los que los que eran anti-inmigración los siguen siendo entonces vienen tiempos muy complicados y tenemos que tener las cosas muy claras y yo creo que una vara de medir son los derechos humanos es una línea roja que no se puede que no se puede tolerar si se viola Muchas gracias a todos bueno como periodista me vais a permitir que completando lo que ha dicho Bava pues efectivamente lamentablemente creo que en el oficio que ejercemos los periodistas falta en este país mucha cultura de derechos humanos y mucha cultura de memoria histórica también y cualquier historiador o historiadora honesto del futuro tendrá que señalar el papelón que hacen demasiados medios de comunicación para explicar nuestro presente no se puede explicar nuestro presente y lo que está pasando y el retroceso que se está viviendo en los derechos humanos sin entender el papel que está jugando la prensa en demasiadas ocasiones hay muchas más preguntas pero no nos da tiempo llevamos ya más de una hora y cuarto yo quiero agradeceros bueno vuestra presencia vuestros testimonios vuestra mirada crítica fundamental y vuestro trabajo a todos y agradezco también bueno a los organizadores que son los que me han ido guiando con todo este relato antes de terminar bueno a medida que os iba escuchando pensaba que la voluntad de emigrar está en el ADN del ser humano desde siempre ahí en el acto de moverse todo un deseo de superación que ha constituido de alguna manera la base de la resistencia del ser humano la esencia de nuestra supervivencia como especie se emigra para escapar de la pobreza de las guerras de las hambrunas de catástrofes naturales pero también para conocer nuevos mundos para saber para vivir para experimentar para progresar para prosperar para aprender ha sido siempre así y así sigue siendo la actualidad y bueno con esta reflexión os despido a todos me dicen aquí los organizadores que tengo que agradecer a la Universidad de Salamanca a la Facultad de Ciencias Sociales Marcos Munilla y Víctor Fucinios en coordinación técnica ha estado Francisco Javier López Gil muchas gracias tengo que agradecer también a los colaboradores de este proyecto Cultura Activa Payasos en Rebeldía Open Arms CEAR Cult Project y os recuerdo que el documental está en la web marnuestro.es allí encontraréis testimonios fotos y todas las piezas que componen este proyecto multidisciplinar que podéis seguirlo en Instagram en Twitter y nada esperemos Álvaro poder veros pronto actuando y disfrutar de vuestra música de vuestra danza y bueno que sigamos asumiendo compromisos y a todos vosotros Estrella Oscar Evaba Odán pues a seguir gracias por vuestro trabajo y por estar aquí gracias 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 muchas gracias hasta la próxima gracias 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 Adiós.